¡Venga, Rubensito! ¡Venga, si haces una rolita! Hola, estamos atalareando y nos disculpan un segundito. Ya nos están sacando por ahí los pasitos clavecitos. Un placer, un placer todo el tiempo por ahí norteña. A veces nos lo sabemos todo, compadre. Por ahí nos la pidieron, las paredes, como no, una canción muy viejita. O sea, creo que tocaron por ahí los huracanes del norte, unos tiempos, ¿verdad? Por eso es lo que nos da esta bonita manera de las paredes, como va a decir. Esas paredes, amigos, de mi confianza, fueron de mi casa, en donde viví. ¡Venga, Rubensito! ¡Venga, Rubensito! ¡Venga, Rubensito! Los perdidos Por ambición A tener una gran perdura Al contrabanda Un ser y que Por mala suerte Me abarraron prisioneros Y al quedar libre A mi familia no encontré Fueron quince años Los que estuve prisioneros Pidí una carta Que a mi esposa le mandé Pues no creía Que mis hijos se enteraran A donde más Los huecos que me dediqué Música También mis padres Se cansaron de esperarme Y noche a noche Me echaron su bendición Música Para distintos lugares Y direcciones Pues no sabían El lugar Donde estaba Música 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 Música